Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Medieval Dynasty Juego que nos tiene loco, que si comida, que si carne, que si puñetas en vinagre Me voy a quitar la capa de piel, no creo que me haga falta para el calor que hace Y así tenemos menos peso, las botas de piel me las voy a cambiar por un calzadito más ligerito Los zapatitos normales, de toda la vida de bio Y ya está, bueno, ya mismo iremos de noble o lo venderemos Porque realmente podríamos vender las botas que protegen del frío Pero tenemos ya unas botas, por lo tanto tampoco lo veo útil de momento Pero bueno, ahí vamos, poquito a poco vamos mejorando todo lo que tenemos En el último capítulo nos faltaba un poquito de cuchillos para el cazador No tiene cuchillos, necesitamos piedra y fijar No, fijar no voy a coger, voy a coger piedra, que no tenemos todavía recolectores de piedra Una cosita El amigo, nuevo La señorita blanca Está en el granero pero el trabajo que tiene no me gusta ¿Vale? No me gusta el trabajo que tiene, ¿de acuerdo? Vamos a eliminarle eso Vamos a poner granero Pero como no tenemos los campos, no se pueden trabajar aún Vamos a poner el trabajador del granero En vez de los campos Y le vamos a decir Como eso no hay Que haga fertilizante a través de la putrefacción Algo se puede hacer Algo ahora Este no sé si ha hecho algo que sea comerciable Tenemos, bueno, los cuencos Que quizá le baje la producción Ya tenemos bastantes Ya habéis visto que siempre inicio el directo Haciendo un poquito de tema de gestión Básicamente, hombre, entre otras cosas Este juego Un juego de gestión ¿De acuerdo? Un cuenco de madera tenemos bastantes En que a meses citas de mimbre Que son muy baratas Es que claro, cada vez que hace uno hace cinco ¿Vale? Uno de ellos son cinco Pero una producción son cinco Esto que a la producción es uno Así que de esto vamos a hacer dos De estos dos Genial Listo, con esta producción me vale Que los puedo construir yo, ¿eh? Si me complica la vida Lo podríamos Manufacturar nosotros Pero entonces me pregunto ¿Para qué tenemos trabajadores? ¿Vale? ¿Para qué queremos los trabajadores en ese caso? Voy a hacer los cuchillos Para la cazadora Para cuando nos vayamos No vaya a estar parada Para ello vamos a buscar unas cuantas piedras Porque ya os digo Que necesitamos el almacén Que estamos haciendo Eso es llante No quiero llante Quiero piedras Aquí está Si no hay Donde picar la piedra Tenemos que coger A estos Aquí sí hay que picar con el pico Con estas piedras Para que se aborden Vale, con esto ya Algún Pico O sea Algún pequeño cuchillo Podemos hacer Por lo menos un par de ellos Creo que tengo siete piedras Hasta tres cuchillos Puedo hacerle Ya cuando tengamos Para hacer mejores Herramientas Pues ya procuraremos Oye, yo puedo romper caminos A todo esto Le vendimos el martillo este Tío Hasta el nuestro Lo he vendido Es que cuando me pongo a vender Vendo todo Vale Un cuchillito Vamos a poner aquí Y no sé si por aquí Tenía yo algún Oficial también Hay tablas La tabla aquí no la quiero para nada Y lo registro aquí No lo quiero para nada Aquí te voy a poner El cuchillo que he fabricado Que ya tendrías dos Aunque duran muy poco Por lo tanto Te voy a traer alguno más Voy a hacer un cuchillito más Perdonad por el permaso De ponerme a construir esta leche Pero es que si no le tenemos cuchillo No va a trabajar Y un trabajador parado No sirve para nada Y yo lo que quiero es carne Quitamos carne, ¿vale? No hay carne De poco me sirve a mí esto Y es que no vefa la que casa Y no ha traído uno de carne Este está trayendo honguitos No sé si que traiga más hongos Porque yo no lo puedo poner de cazador Vale Bueno, pues vayámonos Venga, vámonos Que es lo que dijimos Vamos a cumplir misiones No podemos casar No podemos casar lógicamente A no ser que sea base de lanzas Podemos casar con lanzas No os digo que no Lo suyo sería tener un arco Sería lo ideal Pero bueno Vamos de camino Y sobre la marcha Ya vemos Falta un poquito más De dinero para los impuestos Y quizá haciendo alguna herramienta Como esta Casi tengamos suficiente Yo creo que tenía bastante Pero no sé Por qué me dice Que no teníamos suficiente Tenemos 346 No sé cuántos impuestos son Quizá cada día que pasa Los impuestos son más caros Tendremos que revisarlo Voy a crearme 4 lanzas Pero para yo Para yo cazar Como no tenemos arco Vamos a cazar con lanzas Y ya de camino para allá Estamos cazando animales Y haciendo misiones Que tendremos por el camino Y quizá incluso Hacemos una fogata Y comemos Vamos a la aventura Tenemos dos misiones La de cazar O también nuestra pareja Genovefa Le gustaría Ir de casería Pero bueno Eso Lo haremos secundario Y me gustaría ver Donde está El colega de los impuestos Me gustaría ver Que me falta Sinceramente Pero no sé Donde está Realmente Están viniendo Todos ahora Hasta aquí Vale No sé Donde me ha puesto Los impuestos La gestión Está aquí Impuestos Deuda 355 Y tenemos 352 ¿No? A matarnos Tío A matarnos Pues vamos a vender Vamos a vender La sala Que hice De más Y tenemos 356 Ven acá Anda Vamos a pagarte Los impuestos Sí Aquí tiene Esto debería Cubrirlo todo Espléndido Hasta la primavera Que viene No quiero Ni hablar contigo Tío La verdad No quiero Ni verte Asco Te he cogido Recaudador De impuestos Vamos a equiparnos Las Las lanzas Y bueno Vamos a Deconia Vamos a ver Que encontramos Allí Y de camino Pues vamos a cazar Algunos animales Grandes Necesitamos 10 siervos Por lo tanto Hacia allá Casi toda la carne Que nos quepa La podríamos recoger La piedrita esta Nos viene bien Para hacer herramientas Aquí tenemos Para sacar Arcilla Que tenemos Que venir A coger Arcilla No en esta ocasión Sino más adelante Tenemos arcilla Como hay conejos Mierda Tengo falta De comida En una casa No hace falta Jabalíes Con los siervos Tampoco Tampoco Sordos No los vamos A molestar Va a casar Lo necesario Y preservamos Por cierto De marcar El mapa Donde vamos Que se marca Con la EPE Por el camino Buscamos Por el camino Buscamos los siervos Por mitad del bosque La mitad del bosque Si encuentro En una sedilla Me la como Un jabalí Con ganas De atacarnos No quería No quería cazarlo Pero veo No nos queda otra La primera lanza No le ha dado Hay que tener en cuenta Que no tengo cuchillo He escuchado Un jabalí ¿Dónde? Allí está Voy a reconocer Que ese jabalí Me asustó Vale Aquí está La frutilla Ahora Como tenemos Esto Esta habilidad Podemos ver Donde hay setas Y frutillas Que nos van a hacer Falta La verdad Para comer Cuando tengamos Que comer Esto que nos diga Donde está la seta Por haber subido La habilidad Está bastante bien Porque ahora yo cojo Me voy en mi inventario Me como estos honguitos Que se comen Y creo que voy a Hacerme un cuchillo Al final uno de estos Me va a atacar Así que lo mejor Es quitárselo De en medio Aunque no sea La casería Que tenemos que hacer Vale Necesito el cuchillo ¿Qué me falta? Un par de ramitas Venga Vamos Una Y dos Mi cuchillo De piedra De mierda Pero es lo que hay Comido triángulo Y apenas me he enterado Bueno Como vamos a coger aquí Cosas de jabalí Nos la avisaremos En alguna candelita Cerca del poblado Que hicimos una El otro día Allí mismo Y nos la llevamos Mientras Pues puedo utilizar un poquito Allí hay muchas setas Vamos a la seta Esa habilidad consume O sea Cansa Es igual que si corrieras Y la tienes que mejorar Al principio Solo ves Las lanzas que pierde Y demás Pero pueden mejorar Que vea la seta Para el tema De la supervivencia Yo me lo equipé Y la verdad No me arrepiento No me arrepiento Con nada Ahora Sé dónde están las setas Sé dónde están Las plantas medicinales Y bueno pues Aunque no den mucho Mejor algo Que nada Como no envenena Eso que es Un lince ¿No? Un gato montés El lince Se supone que solo En Iberia Príncia ibérica ¿No? Vale Ya empiezo a ver siervos Allí ya hay siervos Eso sí me interesa Tengo gazar Ni más ni menos Que diez Que quede corto Para liar Mal tiro Con las carreras No estoy tirando Bien Buah Se le fallé No me quedan lanzas Quiero hacer Me han notado las lanzas Que me he quedado O sea Solo me queda una lanza Para casar más siervos Tendré que hacer más lanzas El tema Tengo una casa sin comida Cuando llegue Va a estar un poco descontento De esa persona La verdad Tan que yo vuelva al pueblo Por eso os digo Que tiene que haber Alguna manera De yo poder Mandarle comida A la casa De esta persona Sin comida Tendría que poder Acirnarle comida De alguna forma A eso Entiendo que a lo mejor Alguna tecnología Tiene que haber en ello O aún no esté implementado En el juego Y lo tengas que hacer siempre Pero claro No lo veo No lo veo Vaya de palos Nada La casa normal No se ve que se haga nada Mío Linterna Vaya Peñera Banco Almacén Taburetis Vaya de madera No veo así nada Que reparta Ni siquiera Quizá el almacén Pero ni siquiera El almacén Por tanto De aquí a que llegue Pues esa persona Vamos a ver aquí Vamos a estar muy contenta La señora blanca A mi es verdad Que a ella no le pusimos comida Le dejamos solo Los frutillos Eso A punto de caducar Pero bueno Tiene un río ¿Por qué en los ríos No me puedo duchar? Esto es muy chico Puedo beber Puedo bañarme, ¿no? Estoy oliendo a Cerruno Unas setitas Por aquí No quiero conejos Realmente me faltan Solo siervos Pero para eso Me tengo que hacer lanzas O pillar un arco nuevo Es lo que necesito Es lo que necesito realmente Para hacer La casería Aunque la misión Que nos ocupa ahora Un poco más pesada Es cortar El tronco Y dárselo Al dueño De esa De esa acampada ¿Ves? Es un gato montés ¿Ves? Hemos llamado a Lince Pero yo creo que El lince solo está En la provincia de Ibérica Por lo tanto Creo que llamarlo Lince Es un poco Error Pues se parecen Pues se parecen Se parecen tela Pero ahí sí Desconozco mi ignorancia No sabría distinguir Es un gato montés De un lince de verdad No sé Mira A alguien le falta leña También Voy a tener que volver Al pueblo Por la puñetera Falta de leña Y cosas Un gato ¡Vos forgiveness! ¡Vosotros! ¡Vosotros! Hola. ¿Qué me cambia? ¿Qué te ha pasado rozándola? ¿Qué esta mierda danza? Es que ando corto de lanzas, ¿eh? Pues este macho es duro, ¿eh? Es duro, pero muere. También muere. Vamos a cogerle el material. ¿Este soltará cuernos estos? Ve, da cuero, carne, pero no da cuernos, tío. No me da cuernos. Debería dar cuernos. Algo es un ciervo macho. A puñetazo no te voy a matar, pero la lanza... Es así. ¿Te imaginas que mato al ciervo a puñetazo? No se puede dar. No me queda lanza. A ver si el hacha sí le pega, ¿ves? Con el hacha sí lo he rematado. Bueno, pues ya tenemos otro ciervo. Tengo a todo el mundo sin comida, a todo el mundo sin madera, y puedo tener una rebelión en la... en la casa. Así que déjate, Yuyu. Porque el trabajo que te queda es largo por el camino. Se me queda cortar madera. Y volver a casa, pero pitando, con lo que veo. A cinco, sin madera. Gua gua, guapa, guapa, guapa. los fijar que coja aquí y demás voy a fabricar lo que pueda fabricar para vender bueno tengo tres registros para darle a este tío y con este 4 como no puedo cargar mucho la gente aquí ahora muerto la gente no voy a poner la misión y dónde está la gente tío y está se lo han cargado como yo no le ayudaba a mirar cabrillas tío como las putas cabras tengo alguno de tus troncos vale pero el resto pues 20 de 40 y tengo casi 16 aquí al lado de él no 16 no porque este tronco es muy pequeño creo que me va a dar dos troncos nada ah ah ya se ha bugeado otra vez el tronco tío a ver no quiero darme una ducha no tendréis el río cerca ¿no? bueno que apesto el personaje todo lo que apesto uno solo que pueda cargar me lo llevo vale uno por aquí eso no es entre esto y los tocones yo creo que le puedo llevar todo a este voy a intentar que no me quede que no pueda andar ¿cuántos tengo? tenemos 7 para darle bueno con esto esto no tengo ni para empezar he salido poco ¿eh? 8 han salido muchos registros de estos árboles 9 con esto ya no puedo andar mucho qué pedazo de campo tienen los cabrones aquí qué buena tierra eligió este pavo no te vayas no te vayas ahora que voy a llevarte las cosas hambre pues ya tú tampoco de tu pueblo ya verás ya verás no se estaba quieto no te está quieto coñe venga nos quedan 11 vamos nos quedan tantos no te acabamos en esta mierda de quest que te la podía haber metido por donde yo te diga o sea tú te coges ahí sembrando para tener buena comida en tu casa y aquí arrancándote a ti mientras los troncos vamos bien y mi gente es mallada en mi casa está todo el mundo con hambre y con parte de madera van a mosquear muy pronto voy a tener que volver voy a hacer la misión y voy a tener que volver va a hacer la misión y volver a casa a ver a qué le estás pegando la verdad es que hay algunos bugs que a veces cuando lo arreglan porque te repatean hay bugs que te repatean esos bugs lo tienen que arreglar cuando puedan porque no ven a veces pegarle a un árbol te vuelve complicadísimo 7 y ya casi no puedo andar 8 un poco de más porque no puedo andar voy a tardar un siglo ni allí encima ahora se va a ir justo más lejos como tengo venida por más dejaré aquí algunos en total tengo que volver voy a dar el paseíto ven pa'ca escucha tira pa'ca voy a dar la que no se tira pa'ca hombre que mira como tengo yo a mi poblado hubo mi mujer que se está mosqueando tela cuando llegue me va a tirar de las orejas chaval tiene que salir por pata de aquí a ponerla contenta le voy a tener que hacer un hijo para que me deje para que no se mosquee pero no te lo digo todo venga tres tronquitos más por dios y vámonos hasta hambre tengo hasta hambre me está dando y voy a tener que pasar por el bosque la oscura por los jabalitos y todo lo que hay por ahí de peligro a matarte vamos a matarte campeón quizás no haya para repartir por eso para que la gente se como se cabree ¿sabes? pero lo veo extraño el pueblo ha hecho a mala leche y el árbol me ha dado dos para que no le pueda ya yo a este hombre no te vayas ahí todavía como te vayas de pingoneo te reviento estoy yo aquí currando un bastardo pongo algo en aire espero que sea te apuesto que sí ya te repitarás habla con Matilda pongo algo en el aire espero que sea lo que estoy pensando mi estómago estaba así me duele las manos claro cabrón si es que me has tenido currando tío por el rato perro asqueroso no te vendo el registro porque lo quiero hacer herramientas te vendería algo para comprar me gustaría comprar lino y hacerme mi poner el pico asada rota y hasta el cuchillo voy a ir sin nada de vuelta porque voy a comprar hilo de lino que sé que hay aquí es un comerciante de hilo yo lo sé ¿dónde está Matilda? Matilda me tienes que dar de comer ven ven para acá debe estar muerto de hambre después de tan duro trabajo aquí tienes por supuesto un potaje y un poco de sopa bueno es un secreto familiar debería dar de vergüenza gracias por la comida gracias por la comida de verdad que no me has dado la receta así que le daría vergüenza tío a mí lo del lino anda era este el que hacía falta para hacer el lino puta de puta no me ha dado receta la receta tiene del potaje ni de la sopa todavía los vendo me hace falta me voy a engañar en 75 no puedo comprar el hilo queda sin vender me las pido me como uno de los potajes porque me voy a morir después le voy a dejar la sopita para para Genoveza que sé que le gusta mira la mierda que me ha dado el potaje tío vaya mierda vaya mierda estoy un poco defraudado con este pueblo tío yo aquí me hice una focatilla pero creo que desaparece con el tiempo bueno pues me vuelvo para casa con todo el mundo mosqueado y yo en la puñetera mierda hablando mal para que de noche me ataque algo sucio desaliñado sin comida sin ropa una puñetera sopa hará cuando esta llegue y me han dado una mierda me como la sopa tío y esta que como a carne no voy a llegar allí pero unas setillas para que esté contenta por lo menos me ha echa de casa me ha echa de casa mi mujer me ha echa de casa llego tarde oliendo a cerruno verdad que esto bueno ahora ha bajado al 7 antes estaba el 10 blanca es la que estaba mosqueada pero bueno blanca me da igual me preocupa que no vefa hacemos que y que me ataca con un vicio de noche también me da miedo que no tengo ni lanza pensaba comprarle hilo a esa resulta no le puedo comprar hilo que quede a borbo dinero porque no tengo dinero claro pero bueno ya estoy cada vez estoy más cerca de casa gente medio kilómetro no moriré en el intento no voy a morir en el intento estamos de vuelta bueno pues la misión simplemente nos han dado algo de comida y nos han dicho que volvamos como veis el capítulo nos dice creo que me instalé muy bien la vida de buena guía la de rico es fértil y darle buena noticia habla con niegos y decirle que ya pues bueno el tema del lobo está solucionado por las dos partes tanto está avisado como está avisado venica los dos sitios peligrosos están avisados los lobos posiblemente tendremos que vernos con los lobos ya estoy lleno de mierda se me ve la mierda en las manos al coger las setas voy a darle un puñetero lavado porque ya que voy cerca a la playa oye te digo yo pero porque no puedo coger juncos ah porque no tendré cuchillo es el que sea por falta de cuchillo falta de cuchillo para los juncos tío no puedo coger juncos es un poco raro me voy a ir por el carril no quiero que me salga a ningún animal salvaje y me la lide ahora que estoy llegando a casa pero aquí se va a Brágica y a Tutri no sé exactamente cómo se pronuncia estaría bien ver si puedo cambiar los caminos de postura y a romper los que ya existen con el martillo en destrucción y crear los caminos nuevos molaría que en una nueva aventura si es que no lo hay hubiera bandidos también por los caminos y carretas de montura yo creo que con el tiempo deberá haber es que tampoco sé lo que hay lo vamos a ir conociendo poquito a poco es lo bonito de la historia no voy a destripar nada porque la estáis conociendo conmigo y que no puedo destripar nada simplemente vivir la aventura y que no me pase por el camino nada y no muero por el camino no sé si coger a otro trabajador no puedo coger a otro trabajador como mucho puedo coger una trabajadora para que lo acompañe Merina ya está casada y Edwin es el que compra y vende pero que tengo carne podría vender la carne voy a llegar a casa y allí va a haber carne pero no creo que me merezca la pena por lo tanto termino la quest y llego a casa que tengo a la gente contenta están todo el mundo a dormir espero que este no esté dormido aún no me hice ni antorcha ahora tengo que llegar a casa totalmente oscura tengo que volver a mi casa totalmente oscura ¿dónde está la puerta de esta casa coño? lo veo tú despierta bueno ya están probados una simple empalizada de madera supongo sí y creo que Dagoberto es un hombre que no le teme a los lobos espera que se produzcan más acontecimientos vale pues eso ya está ya simplemente oye me dejas comer tío simplemente es volver a casa esperar a que ocurra algo sin que ya sería ir a bórbago primero vamos a ir a ponerle a esta gente la madera en su casa hay que ver ahora que el líder de un asentamiento yo currando todo el mundo acostado y yo tengo que llegar ahora después de darme la paliza a coger leña a coger carne y repartirla porque ellos no pueden ir a los sitios donde está no lo entiendo debería haber una forma de asignación o sea yo le digo que asigne tanto de la carne que salga para una casa para otra y para otra no tiene que estar repartiendo los cofres no le veo sentido no sé si es algo que está en proyecto lo están desarrollando es algo que no sabemos hacer si alguien lo ha visto que me lo deje por comentario por favor te lo pido pero yo puedo ser sopa de hongo pero hace falta de todo tipo con carne vale ya mismo vendrá y esa sopa va a estar la gente más contenta porque la verdad no hay mucha comida la de la taberna la carne azada tardan a ser carne cruda hay por un tubo y olgos colmenillas que se los voy a poner para comer a la gente porque creo que la carne no va a ser suficiente digo yo me podría hacer ya vamos voy a ponerles de comer y demás a cada uno y que se quede conforme vale tenemos uno este no creo que tenga hambre todavía ¿no? ¿dónde vive Blanca? este tiene hambre y ya le empieza ah y no he cogido la leña bueno vale pues a ti te vamos a poner siete y a repartirlo entre tres al menos no seis seis y algunos hongos doce hongos por ejemplo y ahí comida ya tu comida no te puedes dejar no como estoy sobrecargado no voy a coger todavía la leña esta no tiene ni leña ni leña ni tiene comida ni tiene nada seis y al menos doce o trece hongos también voy a ponerle comer a la hefa no la hefa tiene comida la hefa no se puede quedar que es la única que tiene comida pero no tiene madera la comida tiene voy a ponerlo a estos dos también están secos y voy sobrecargado porque he cogido la carne cruda ¿no? tengo la carne cruda la voy a dejar allí y vamos a llevarle la leña tenemos la misión de esta que quiere que vayamos a cazar los dos juntos ahora miraré que es lo que quiere ir a cazar que tipo de animales y aquí yo creo que debería ir dejándole todo lo que sea hongo y demás aquí a ver leña creo que se hizo un montón bueno un montón 28 no es un montón es más de lo que tiene le falta leña aquí aquí y allí 28 24 9 por 3 27 9 por cabeza aunque a ti quizá debería ponerte algo menos porque eres una deberías gastar menos y aquí te pondré la 11 porque sois 2 en fin que al final ni yo tengo comida yo estoy muerto de hambre y aquí hay que pasar la noche vale bueno chavales pues hemos hecho una misión un poco pesadeta la verdad que este a lo mejor este capítulo se ha hecho un poco más pesado el próximo más liviano porque ha sido recolectar madera para un pavo necesitaba eso yo creo que lo ideal en el próximo día sería visitar Borogo vale creo que tiene alguna misión por allí sería visitar Borogo y mirar que podemos conseguir hay varios pueblos con misiones y en Ornica que está aquí al fondo que tampoco hemos oído a verlo está bastante lejos los más cercanos los más cercanos a nosotros son Borogo de hecho yo creo que esto lo voy a sustituir yo voy a construir todo esto esto va a hacer nuestra población en un día aunque mi idea era coger los dos lados del río y tener un río tener agua cerca siempre es bueno siempre siempre es bueno entonces yo creo que vamos a coger esta zona de aquí toda esta zona que es más o menos como ellos han construido y ahí ya empezar a hacer caminos y borrar los caminos que hay que creo que se puede pero bueno lo probaremos por lo tanto vamos a dormir tienes que sé dónde estoy y aquí está Genovefa voy a dormir con ella y lo dejamos por aquí chavales nos vemos en el próximo vídeo visitando Borogo visitando y haciendo nuevas herramientas voy a ver qué quiere Genovefa y a casar porque no nos conviene tampoco que nuestra pareja esté un poquito descontenta y vamos a ver cómo va todo el tema de gestión en el próximo episodio os espero por aquí en el manicomio nos vemos hasta el próximo vídeo chau